Todo hace falta coraje Bienvenido de vuelta Parece que Dojima no está en casa Escaparte por la noche a la ciudad Puedes salir de casa cuando Dojima no esté Y no está casi nunca Sin embargo estarás demasiado cansado Si has explorado la televisión ese día Así que ten cuidado Lo más importante es guardar, siempre guardar Guardar a todas horas, todos los días Y hablar con Nanako Las turistas no tienen actividades de clubes La profesora nos ha hablado de eso hoy Qué casualidad Y lo más importante, hay algo en la nevera Hay una taza de ramen Medio llena, medio comía, medio llena De ramen instantáneo Hay una taza de estas o lo que sea El envoltorio ese que llevan La dejas sola ¡Ey! ¿Cómo que la dejo sola? No puedo Vaya por Dios A veces hay cosas que a lo mejor rapiñar Pensaba que esa sería una Pero bueno, vámonos para afuera a ver qué hay Por la noche hay menos opciones, sin embargo Ir al desierto comercial Al templo o al río Voy al desierto comercial que al fin y al cabo también es como parte de eso Que esto ya es lo que hicimos cuando nos fuimos el otro día Iba a volver a guardar pero he conseguido evitarlo aunque me ha dolido Y podemos ver a más gente haciendo el imbécil Está bien, al próximo bar Por favor jefe, no más Vámonos a casa Cállate, es una orden Acabo de recibir una promoción Y vamos a celebrarlo en un bar más Estupendo Y podemos ver a la gente haciendo el imbécil También podemos ir a A Illa Y gastarnos el dinero que no nos hemos gastado esta mañana Pero es dinero y el dinero cuesta dinero Y subir el coraje que no hemos subido esta mañana También podemos utilizar las noches para estudiar en casa Que se me ha olvidado decirlo Tengo una cantidad razonable de dinero No estaría lejos del reino de la posibilidad Pero también podría ir al templo Pero no puedo porque no tengo coraje Que eso sí que me pedía coraje Puedo hablar con un anciano al azar ¿Por qué estás fuera tan tarde, crío? Ten cuidado, hay fantasmas por aquí Jejeje O Puedo quedar con Yosuke Y esto ya digo, nuevo del Golden Esto no aparece en el normal Y Yosuke por las noches está Enfrente de la tienda de Konishi Maravilloso Ya volveremos aquí Primero vamos a ver estas opciones Al templo no puedo ir ni lo voy a intentar Necesito más coraje No mucho coraje Pero algo más Y puedo seguir viendo al perro Que tampoco hay nada que hacer Todavía aquí Eventualmente habrá algo que hacer Esas son todas las opciones Si quedo con Yosuke Por la noche no se puede mejorar el enlace social Pero se puede hacer el paso intermedio Sabéis que Si no lo sabéis lo explico Pero en persona 3 Y en adelante Por ahora Siempre tienes que quedar varias veces con la gente Para subir un nivel Generalmente suele ser una o dos o tres veces Como mucho Y a veces hay que llegar a algún punto en la historia Pero es lo más raro Hay que quedar varias veces con la gente Puedes quedar la vez intermedia Que no va a subir de nivel Y honestamente es una pérdida de día Por la noche Y esto también es una cosa muy buena Que no sé si estaba en el cuadro original O es solamente del Golden Creo que estaba en el cuadro original Pero es el mejor detalle De todo el puñetero juego Y te hace que sea mucho más fácil organizarse Y lo cual va a limitar nuestras opciones muchas veces ¡Yosuke! ¡Oh! Es anime ¿Qué estás haciendo a estas horas de la noche aquí? Mi turno ha terminado pronto hoy Así que estaba simplemente deambulando por aquí Si estás aburrido no me importaría hablar contigo Hablar un rato Si pasas tiempo con la gente en el instinto Por la noche Con la gente que hayas formado en las redes sociales Puedes acercarte todavía más a ellos Pero ten en cuenta que No puedes progresar al siguiente rango por la noche Ya que tu tiempo es limitado Solo tienes unos cuantos días para Solo tienes tantos días para Desarrollar los enlaces sociales con la gente que has formado en Inaba Por la noche puedes volverte más cercano a aquellos Cuyos enlaces sociales quieras mejorar Y entonces hacer que avancen al siguiente nivel durante el día Yosuke parece aburrido Puede que aprecie que hables con él ¿Pasarás la noche con Yosuke? No ¿Estás ocupado? Bueno, no importa Hablamos alguna otra vez ¿No le vas a decir nada más? Mierda No me lo dicen esta vez Pero Si estás Aquí te dicen Distinguen las frases que te dicen al principio Si estás a punto de subir O si aún te falta para subir Supongo Que aún te falta para subir Así que Tenemos dos opciones Estudiar Tres opciones Estudiar Comer en Aiya O Quedar con Yosuke Y por si acaso voy a mirar las voces Pero Estudiar Pasar tiempo con Yosuke Nada Irse a la cama También manda huevos O comer en Aiya Comer en Aiya Yosuke Aiya Yosuke Comer en Aiya es para subir el coraje Yosuke O Estudiar en casa Son las únicas opciones que tenemos hasta ahora Hay una opción más que podemos haber desbloqueado ya Pero todavía no hemos podido desbloquear Pero pronto Hay una opción más que podemos haber hecho aún Ahora mismo Pero Por las bebidas Por no tener bebidas Irónicamente no podemos Yosuke Aiya Que es el restaurante chino Para que me suban el coraje O Y ya digo Es súper útil Quedar por la noche con la gente Porque no pierdes el día Pierdes la noche Que es menos importante Entre comillas Y subes el enlace social al siguiente rango Casi siempre Muchas veces Yosuke Generalmente Yosuke Enlace social Enlace social Enlace social Enlace social Ya es de lo que estaba hablando Vámonos de la tienda esta Por Dios Vámonos de la tienda esta Tío Eres un Tipo con mala suerte Tan pronto como te transfieren aquí Empiezan a pasar estas cosas de los asesinatos Ya ves Que casualidad Normalmente eso nunca pasa aquí De hecho Nunca pasa nada aquí Tampoco llevas medio año más que yo aquí Y tú O sea Tampoco tienes súper muchísima experiencia Pero vale Se supone que Yosuke Se traslada aquí Medio año O un año Antes que tú Tampoco mucho más Pero Hazme saber si Te estás aburrido No me importaría Tenerte alrededor Si quieres quedar O cuando quieras Gracias Me puedo ocupar Yo solo De mí mismo O sea Me va bien a mí mismo O sea Me puedo ocupar yo mismo O ¿Dónde vas aquí Para pasarlo bien? Gracias Me puedo Ocupar yo mismo Si podemos Que pasamos de ti muchísimo Vamos Cojones O ¿Dónde vais aquí Para pasarlo bien? Para divertiros? Cojones ¿Qué hacen en el pueblo este? Aparte de tirarle piedras al río A ver si rebotan o no Porque vamos Aunque también puedo ver A la chiquilla esta Cómo pasan los camiones Me quedo con ella al lado A ver cómo pasan camiones Porque sí ¿Dónde vais aquí Para pasarlo bien? No se me ocurre ningún sitio La única cosa que puedo pensar Es el Junés El centro este De El restaurante ese De la terraza de Junés ¿Te parece un buen sitio Para pasar nuestros días Del instituto? Sin embargo Todavía no Sé mucho sobre ti Yo sé que está frustrado Uno está Un poco Avergonzado Supongo Así que dime ¿Te has traído todo De la ciudad? Cuando nos trasladamos aquí Fue tan molesto Desempacar todo Que acabé utilizando Una de las cajas De traslado Como mesa Has disfrutado De una charla amigable Con Josuke Sientes que tu relación Con Josuke Ha crecido Sientes que tu relación Con Josuke Puede volverse Más fuerte pronto Y eso es bueno O sea que esto mereció la pena No sé si el siguiente día Hubiera mejorado De todas formas Pero que más da Con Josuke Tenemos ahí una relación Ahí para subir Ya directamente Al nivel 2 ¡Mierda! ¿Cuánto tiempo Nos has estado hablando? Ambos tendríamos Que estarnos Yendo a casa Ah sí Toma esto He oído que es bastante bueno Y por la noche Te dan regalicos Porque sí ¿Has recibido Caramelo? ¿Gota de caramelo? No estoy seguro De Josuke Bueno Nos vemos Y eso es lo que recupera HP Siempre recuperan HP No vale empana Y tienes al final Mil objetos en el inventario Que no usas nunca Te separas de Josuke Y te vas para casa Y estoy enviando Mi información Súper bien Oh Tienes hambre No sé qué Sí Todo el mundo está La abuela Se está hablando Con el gato O es un perro No lo sé Todo el mundo está Solitario O algo así Buenos días Ey ¿Has visto eso ahora? Vaya gato más mono Era un gato entonces Yukiko Y yo le dimos Algo de comida Hace un tiempo Pero Yukiko Y yo le dimos Algo de comida Hace un tiempo Pero no Me No entiendo La segunda frase Honestamente Pero vamos Suponía que era No hablaría conmigo Pero es take Está mal Traducido No entiendo Que sea take to me Voy a suponer Que no hablará conmigo El gato O que el gato No le hace caso O algo similar Pero No estoy seguro Que pasa con esa frase Pero bueno Me da igual Soy más una persona De perro De todas formas Ah sí Recibí un mensaje De Yukiko Dije que Dijo que Poco a poco Se está recuperando Que no la tomaría De mí Pero La comida Pero sería From me ¿Sabes qué? Voy a dejar de pensar En el gato Ah sí Recibí un mensaje De Yukiko Dije que poco a poco Se está recuperando No parece que haya Ningún efecto Raro Duradero O sea Que eso está bien Estoy Relajado Estoy aliviado De oír eso O puede venir A clase Ya Si falta que aparezca La señora otra vez Sí El fondo es reciclado Literalmente Puedes dejarlo El tiempo que quieras Que no van a llegar Nunca a su destino Siempre va a estar pasando El mismo árbol Y la misma farola O dos árboles De una Sabía que eran dos De una Pero vale El fondo es Repite Infinito El camino Hacia el instituto Es eterno Literalmente Si no quieres No llegas Estoy aliviado De oír eso O puede venir A clase ya De una vez Que está ahí Nada más que Escurriendo el bulto Muchísimo O sea Yo su que tú Conseguiste la persona Y al día siguiente De pie Venga al mundo Este surrealista A lo loco Pero La gente que ha estado Más de un día También en el mundo Este es como que Bueno bueno Para la salud No es Y entonces estás Como cansado Y acabas Esperando Literalmente No se recuperan Aunque rompa Un poco Es un poco Te saca un poco Del argumento La gente no se recupera Nunca Hasta después De que haya niebla Casualmente O sea que los rescates Cuando los rescates Se vuelven miembros Inactivos Justo al mismo tiempo Todos Cuando tocaba En Que se acabe la niebla Hasta entonces Ellos están en su casa Descansando Porque sí Y ya está Unos días de baja Que acaban siendo bastantes Si los rescatas El primer día Pero bueno Estoy aliviado de dirlo Todo lo que tenemos que hacer Es esperar Hasta que se mejore Aguantemos Con las otras cosas Hasta entonces O sea No hablar del caso Ni nada Pero Lo que sí que se puede hacer Es Quedar con La gente del grupo Yosuke Ichie Que si no hubiera Rescatado a Yukiko El primer día Literalmente No podría quedar con ellos Es como Vamos al mundo este Es lo único que me dirían Por lo cual Siempre va a ser mejor Y el primer día que podamos Ha rescatado a la gente Y lo cual va a hacer Que cueste un poco más Pero bueno Ey, ¿qué pasa? ¿Estás haciendo algo? Ah, sí Si tienes tiempo después de clase Esto es como El 3 La gente te acosa En los pasillos Si tienes tiempo después de clase Podemos ir a comer algo Tal vez deberías Quedar con Yosuke Después de clase Puede que sí O puede que no Porque si puedo hacer una cosa Solamente no puedo O sea No vaya a hacerlo La gente que esté a punto De subir el enlace Que suba el enlace También te acosará Por los pasillos Lo más normal Y Está bien Está bien Sentaros Sí Tenemos un profesor Con una marioneta La clase Está a punto Acaba de empezar Mi nombre es Mister Josué Y esta clase Aprenderéis sobre Escritura contemporánea Pasémoslo todos bien ¿Quién está hablando? ¿La marioneta o él? Espérate Él no está moviendo la boca nunca Solamente mueve la marioneta Aunque apenas Con los dientes de sierra No se distingue Sé que esto está fuera de él Sé que esto no es de lo que trata el tema Pero ¿Qué importa? Pero ¿Cuál es el significado? De De aplicar para Para la universidad Fuera de Innova ¿Por qué preocuparse siquiera? Nada bueno Sale de competir con la gente de las ciudades La gente de los pueblos Es todo lo que necesitas Bueno Ya que vuestra primera lección ¿Por qué no me enseñáis lo mucho que ya sabéis? Porque no se trata de eso Se trata de un sistema educativo Se trata de aprender cosas No demostrarte lo que ya sabemos No vamos a hacer una clase de verdad nunca Ahora ¿Cuántas partes Hay En la En las crónicas del pájaro No sé cuántos De Murakamis Murakamis Hana-chan Te pregunto a ti Ya que Me da la impresión de que no lees mucho Eh Eh, leo Bueno, quiero decir No libros Pero Anime, venga, tío Ayúdame aquí Dos Tres Siete No me acuerdo Esta es una de las que no me acuerdo Lo Mmm Ah Siete es el número de la suerte No veo por qué no Siete Le has dado la respuesta Que crees que es correcta Estas me las inventaré Y si no pediría ayuda en el chat Pero lo más normal es que no Mi impresión inicial No estaba equivocada Eh Quítate los auriculares Y Escucha Esto es una lástima Porque Si alguien de tus compañeros Te pregunta Porque respondas una pregunta Le chives la pregunta La respuesta Aumentas la relación con ellos Si aciertas Y he fallado La parte buena es que Con Yosuke ya voy a subir de nivel Así que Que te den Yosuke Eh La leyenda del pájaro este O la crónica Lo que sea Salió como Tres Historias separadas Una lástima Es el octavo De doce Libros publicados Es la madre que me parió Su último libro 1Q84 Primer trimestre de 84 Fue publicado en 2009 Ah mira Es una Moderna Pensaba que sería algo clásico La primera La primera tirada fue vendida el primer día de la venta De estar a la venta Y por supuesto Y por supuesto No contamos las historias cortas Y las Y las Resúmenes O las Sí Los artículos Los cuales no tengo tiempo para entrar en ellos ahora mismo Tu impresión inicial Dame un descanso Josué Si me has preguntado a mí Aunque has fallado por culpa mía Pero Que te den Básicamente Has avergonzado Yosuke Tal vez deberías disculparte Más tarde con él Disculparte con él luego ¡Gracias!